TV Ciudad en Concierto, Montevideo Tropical Grupo a grupo, canción a canción y con entrevistas exclusivas Los invitamos a disfrutar lo mejor de nuestra música tropical Esto es TV Ciudad en Concierto, Montevideo Tropical Charlie Sacco presenta los conciertos y las entrevistas de todos los grupos que tocaron en el Montevideo Tropical TV Ciudad en Concierto, Montevideo Tropical Estreno viernes 22 horas